Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy en el episodio 008 de Negocien con el gran Dr. Zimbata, el Dr. Juan Carlos Tapia. Doc, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias por lo de gran. Ahorita voy a aumentar la introducción para quien no te conoce pueda conocer más de ti y ahí empezamos el cotorreo, ¿no? Bien bien. Bueno, el Dr. Juan Carlos Tapia es un médico de profesión, emprendedor de corazón, ciudadano con un compromiso social, es egresado de Medicina de la UABC con especialidad en Medicina Estética por la Asociación Nacional de Medicina Estética. Leí por ahí también que empezaste a estudiar otras carreras de Derecho, de MBA y entre otras más. Es fundador de Molde Arte Oficial, que según yo, platicaremos de eso, pues es la empresa también que catapultó como empresario, ¿no? Y además de eso, es cofundador de Molde Arte Beauty Experiencias, Dupsy Dupsy, Moldefem, el Hospital Molde Arte y Doctorazos. Me gustaría empezar que platiques un poquito, así muy brevemente, de qué son todos estos giros de todas las empresas que has fundado o cofundado, ¿no? Muy bien, bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí y gracias a tu audiencia por escucharnos. Bueno, las empresas, los nombres que mencionaste, la mayoría de ellos son empresas y algunos son meramente canales de comunidad. Molde Arte es la empresa más grande que traemos hoy en día, es una empresa de 14 sucursales en el ramo de la medicina estética. Estamos en Tijuana y Rosarito. Molde Arte Beauty Experience es un moldearte, digamos, VIP, específicamente con otro servicio un poco más premium. Molde Fem, que también lo mencionaste, es una empresa que abrimos una vertical de negocios paralela a Molde Arte, con todo el tema de rejuvenecimiento estético en zonas íntimas para la mujer. Ahorita estamos por inaugurar el Hospital Molde Arte, que también no aparece ahí, pero es un proyecto reciente que estamos por inaugurarlo. Mencionaste Dupsy, que es una escuela de medicina, específicamente medicina estética, medicina, o sea, cómo haces negocios como médico. Y así está, como Dupsy.com o DupsyDupsy.com, algo así, no recuerdo muy bien, es un proyecto un poco olvidado. Y todas estas verticales de negocio prácticamente han salido de empleados o ex empleados, que yo siempre digo, ¿no? Si tienes un empleado muy bueno, no lo dejes ir, ¿no? Conviértelo en tu socio. Entonces muchas verticales de negocio salen a través de empleados estrellas que terminan siendo mis socios, ¿no? Como por ejemplo el tema de Molde Fem, que salió con la doctora Irasema. El tema de Dupsy, que es una escuela en línea, que te digo, eso lo tenemos un poco olvidado, pero es un proyecto digital muy ambicioso ahí con Cindy, ¿no? Y así sucesivamente. Y por supuesto, mi socia principal, que es Lisbeth, que ella opera el tema de Moldearte, ¿no? De la cadena de consultores médicos. Ok, ¿no? Muy interesante todo alrededor de la medicina estética, cómo has ido desarrollando las oportunidades que van saliendo, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención cuando leí un poco de ti es que eres acelerador de empresas y de crecimiento exponencial de empresas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo logras? Todo el proceso este. Bueno, primero hay que definir el tema de aceleradora de negocio o una aceleración de negocio versus el crecimiento exponencial, ¿no? Que tanto nos han vendido. Y la realidad es que yo no conozco a nadie que verdaderamente tenga un crecimiento exponencial. Hay gente que te dice, sí, yo tengo un crecimiento exponencial porque crecí 10x, 20x mi negocio. Por ejemplo, mi negocio Moldearte no puede tener un crecimiento exponencial. O sea, hay negocios que no los puedes poner en crecimiento exponencial. Ejemplo, un restaurante. Ejemplo, un consultorio médico. ¿Y por qué? Primero hay que partir de las definiciones, ¿no? Crecimiento exponencial se basa en que con los mismos recursos materiales y humanos puedes atender el doble, el triple, o 20, o 30, o 20, o 100, o 200, o 500, x más de clientes, pero con el mismo recurso. Si tú me dices, sí, es que yo, no sé, ¿a quiénes has tenido aquí? El señor de las pacas. El señor de las pacas. El señor de las pacas. Pablo Rodríguez. No sé quién es. El cabrón de las ventas. Ah, ok. Todos ellos, sus negocios, yo considero que no son exponenciales. Inclusive el mío propio no es exponencial. ¿Por qué? Porque si yo tengo una inmobiliaria y quiero ejecutar más ventas o más rentas de propiedades, necesito más vendedores. Si yo tengo un restaurante, necesito más de meseros, más cocineros, más capitán de meseros, más gerentes. Si yo me dedico a, por ejemplo, tú que tienes una empresa de marketing, ¿no? Si tú quieres crecer, necesitas otro diseñador y otro camarógrafo y más equipos para ir a cubrir diferentes eventos. Eso no es exponencial. Puedes tener un crecimiento muy acelerado, pero no exponencial. Exponencial es una empresa como Instagram, ¿no? Que con tres empleados le daba servicio a mil millones de usuarios. Entonces, crecimiento Uber, por ejemplo, ¿no? Que con una plantilla realmente de Uber muy pequeña, hace que con otras personas que son clientes y otras personas que son choferes, que además los choferes invierten en sus propios vehículos, ni siquiera Uber pone el activo del dinero. Y entonces los juntan y pueden darle el servicio a millones de usuarios diarios, pero con una plantilla realmente reducida. Eso realmente es crecimiento exponencial. Básicamente basado más en utilidad y no en los números de plantillas, de empleados, de las personas que lo forman. Claro, o sea, tú con el mismo número de empleados y con el mismo número de oficinas, con el mismo número de vehículos, con el mismo número de activo fijo que tengas, puedes atender a 200 o 300 o 500 veces más tus clientes. Si la respuesta es sí, entonces tienes una empresa exponencial. Si realmente tú necesitas duplicarte, duplicar, quintuplicar tu número de empleados para quintuplicar tu crecimiento, entonces realmente lo que estás haciendo es acelerar tu crecimiento, lo cual también es muy bueno. Entonces yo siempre digo, yo no tengo una startup, porque las startups sí son susceptibles al tema de crecimiento exponencial. Por ejemplo, la escuela Dupsy, yo monto 10, 20, 50 cursos. Y entonces, si yo le doy el servicio a 10 médicos, es la misma plataforma con los mismos empleados. Si le doy el servicio a 100 médicos, si le doy el servicio a 10 millones de médicos que se suscriban de habla hispana, no, aumente mi plantilla. Eso sí puede ser exponencial. Por eso te digo, es un proyecto bien ambicioso, es el único que yo lo tengo visualizado como exponencial. Todos los demás de mis negocios son negocios tradicionales, ¿no? Es el típico consultorio donde pones un doctor, una cosmetóloga, una enfermera, un gerente, y se le da el servicio de aplicación de botox, relleno de labios, etcétera, etcétera, rejuvenecimiento facial. Y entonces, si yo quiero crecer, tengo que poner otro local, adecuarlo con otro gerente, con otro doctor, con otra enfermera. Y si quiero crecer más, otros 10 o 20 consultorios, y entonces mi plantilla va aumentando. Ya tenemos 110, 115 empleados. Eso es crecimiento acelerado, pero no es crecimiento exponencial. Digo, nada más para diferenciarlos, ¿no? Muy importantes. ¿Y cuál es tu favorito de los dos? El exponencial, porque ahí hay la posibilidad de crecimiento es infinita, pero no es tan sencillo lograrlo, ¿no? Tienes que apalincarte mucho con recursos digitales y eso es muy complicado, no es sencillo, ¿no? Mira, lo que pasa es que en Estados Unidos es impresionante cómo te avientan el dinero los impresionistas, para que tú puedas subsistir 2, 3, 4, 5 años pagando nóminas de programadores y poder hacer ese crecimiento exponencial. En México no, en México realmente los emprendedores tendríamos, creo que el camino más correcto o más viable es generar nuestra empresa pequeña o mediana, para estabilizar nuestras finanzas personales, cubrir nuestro gasto de vida y con el excedente poder cubrir una nómina de poder hacer una empresa exponencial. Por ejemplo, hoy en día, moldearte ya cubre mi gasto de vida y me da un poco de excedente, para yo poder contratar 3, 4, 5 empleados y poderlos achambear y que puedan no ser rentables en 1 o en 2 años y estar pagando nómina a 2 años. Imagínate, ¿no? Es complicado. Entonces, creo que el camino para el que quiera montar un negocio exponencial en México realmente no es el levantamiento de capital, es crea tu empresa tradicional, acelérala rápidamente para que crezcas a un nivel que te permita llevar tu nivel de vida y con el excedente, entonces puedes montar un negocio exponencial que lamentablemente muchos nos quedamos en el crecimiento y satisface nuestras necesidades de comida, de ropa, de viaje, de hijos, de carros, de todo lo que consideramos inclusive hasta un lujo. Y entonces ahí nos estancamos, ¿no? Nos quedamos con nuestros 2, 3 restaurancitos, con nuestros 3, 4 consultorios, o inclusive hay médicos que se quedan con un consultorio o un quirófano operando toda la vida, ¿no? Lo cual está bien, no lo critico, pero si este podcast es de negocios y estamos hablando de crecimiento y estamos hablando de ganar más dinero, bueno, voy enfocado a eso, no critico a la gente que se quede en ese nivel, simplemente estoy enfocándolo a tu público, ¿va? Que aquí lo que queremos es crecer más, hacer más, acelerarnos, exponenciarnos, ¿no? Claro, totalmente. También vi algo por ahí que tú las crecías y las vendías a empresas elefante. ¿Qué quiere decir eso que es una empresa elefante? ¿Y cuánto tiempo toma ese proceso que me has estado hablando aproximadamente en tu experiencia de aceleración hasta llegar al punto donde, oye, ya le puedo vender? Bueno, las empresas, si las podemos dividir en 3 grandes etapas, son empresas ratones, empresas chiquitas, luego viene la empresa Gacela, ¿no? Que es la que corre muy rápido, que ahí viene la aceleración o en algunas empresas digitales la exponencialización. Y entonces ya cuando son grandotas, se las vendes a otras que son todavía más grandotas que tú. Por ejemplo, si yo hablo que tengo 14 consultorios de medicina estética, yo tengo que empezar a ver quién me puede comprar, ¿no? ¿Quién tiene cadenas de consultorios en nuestro país? Las farmacias similares, aquí localmente las farmacias Roma, por ejemplo, las farmacias Benavides, las farmacias más baratas, las farmacias Guadalajara, etcétera, etcétera. Y otras que a lo mejor no están aquí en Tijuana. Ellos tienen experiencia en la industria de medicina general que ponen un consultorio fuera de sus farmacias. Pero entonces tendríamos a lo mejor que buscarlos para decirles, oye, tengo un negocio rentable, estas son mis proyecciones financieras, esta es mi evaluación de negocio, esta es mi evaluación de marca. Ojo, ¿eh? Soy más chiquito que ellos, pero aquí vengo y puede integrarse en esa familia, porque generalmente son familias las que traen esas cadenas de negocio, y puede integrarse muy bien a su esquema financiero como vertical de negocio, ¿verdad? Entonces, alguien así, ¿no? Digo, ahorita recuerdo el tema de las farmacias, porque ellos tienen experiencia en la gestión de los consultorios, ¿no? Pero pudieran ser otras personas. Por ejemplo, ahorita hay unas personas que vienen de Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, a literalmente comprar cadenas o comprar empresas medianas chiquitas de 3, 4 sucursales para entonces de ahí empezar, ¿no? Y claro, eso me suena porque justamente hace unos días estaba hablando con un amigo de eso, ¿no? Como, por ejemplo, en el tema de rastrillos, ¿no? Que está Guilet y estas marcas de John & Johnson, que casi no vemos competencia. Y se escucha de repente que va iniciando una empresa que puede empezar a darle un poquito de competencia y las compra, ¿no? Si tú le invertiste, por decirte un número, 100 mil dólares, a una empresa que ya le está ahí haciendo cosquillas a una gigante, estas te ofrecen 5 millones de dólares y ábrete aquí, ¿no? Y entonces, al final del día es un ganar-ganar, ¿no? Totalmente. Las empresas se hacen para venderse, ¿no? O debemos de estarlas construyendo para venderlas. En el tema de los rastrillos no recuerdo ningún caso que haya hecho eso. No sé, ni aquí ni en Estados Unidos. No se me viene a la mente ahorita uno. Pero se me vienen dos casos a la mente. Por ejemplo, aquí en México todo mundo sabemos de dos cervecerías muy grandes, ¿verdad? La cervecería Octavos Moctezuma y la otra que es Tecate Heineke, ¿no? O no sé si es la misma. Digo, no sé. Ni consumo mucha cerveza, ni me interesa mucho esa industria, pero sí sabemos que hay un duopolio, ¿no? Idealmente no debería de haber monopolios, pero la realidad es que hay duopolios y se dividen muy bien el mercado. La corona y la Tecate, ¿no? Básicamente. Entonces, estas empresas prácticamente tienen acaparado el mercado, ¿eh? 100% del mercado es de ellos, por decirlo en un sentido práctico. Y hay algunas empresas, y lo digo con orgullo, empresas de Baja California que han logrado crecer sus cervecerías a tal grado que les quitan un 2% del mercado. Una empresa estaba aquí en Tijuana y la otra estaba en Ensenada, si mal no recuerdo. Y entonces estas empresas cuando crecieron, estas empresas que son mucho más grandotas, se dieron cuenta que ya tenían el 2%. Entonces, dentro de un protocolo que hay dentro de ellos, de esas empresas grandotas, dice, y no lo van a aceptar, ¿eh? Pero así es. Cuando una empresa chica crece a más de 2 o 3% del mercado, cómprala. Ok. Se acabó. Ya son sus lineamientos. Claro. Porque entonces si esta llega a crecer al 15, al 20 del mercado, ya no la paras. O sea, ya es impresionante, ¿no? Y puede venir otra empresa extranjera a comprarles ellos y todavía un crecimiento mucho más acelerado, ¿no? Entonces, las tienes que comprar. Ya está dentro de sus protocolos, están dentro de sus compliance no platicados, no escritos, ¿sabes? O sea, platicados, no escritos, ¿no? Claro. Porque éticamente, digamos que es una gachada, ¿no? Pero la realidad es que como negocio, el negocio es la selva, ¿no? Y entonces estamos... Y es una gran estrategia al final del día, ¿no? Es una gran estrategia de negocios. Oye, platícame de... Tienes 14 sucursales actualmente en moldearte, ¿no? Que obviamente dice fácil, pero imagino que debe ser un proceso de aprendizaje complicado. ¿Cómo le haces para construir 14 sucursales de una marca, no? ¿Cuál es ahí la clave del proceso, lo complicado y cómo se soluciona, no? Ok. Si lo resumo en tres palabras, lágrimas, sudor y sangre, ¿no? Ok. O sea, la realidad es que el crecimiento acelerado no es para personas inteligentes. Si a mí me haces un examen de IQ, salgo muy promedio al promedio general de todos los tijuanenses. El único detalle es, ¿estás dispuesto a trabajar 16, 18 horas al día? Si ese sí, si estás dispuesto a no tener hijos, si estás dispuesto a no tener novia, si estás dispuesto a sacrificar tus amistades, si estás dispuesto a enfocarte en tu negocio 12, 15, 16 horas, vas a tener éxito hasta por rebosamiento. Entonces, el secreto, más allá de la inteligencia, más allá de la estrategia, es estar ahí, estar ahí, dándole, 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 ¿no? Hay algunos libros que mencionan que te vuelves un maestro en cualquier tema en 10,000 horas, ¿no? ¿Has oído eso? Ok. Entonces, dedícale un tema 5 horas a la semana. ¿Y cuánto te vas a tardar, no? 20 años, ¿no? En ser experto en algo. Bueno, dedícale 10 horas a la semana, pues ya son 10 años. Dedícale 20 horas, 30 horas, 50 horas, 80 horas, 100 horas a la semana y te vuelves experto en 2 años, año y medio. Entonces, dedícale mucho tiempo de tu día. No importa si es sábado, no importa si es día festivo, no importa si es Semana Santa y todo el mundo está en la playa. Tú estás trabajando y estás enfocado y estás dándole a tu negocio. Esa es la clave. Y el reto más importante, que me quedé con esa segunda pregunta, es el tema de liderazgo con el empleado. Manejar personas es el reto más importante que enfrenta cualquier empresa en cualquier industria, excepto las exponenciales, porque se ocupan muy poquitos grupos de trabajo, ¿no? Ya te mencionaba WhatsApp, 12, 13, 15 empleados para darle servicio a mil millones de usuarios. Bueno, pero eso es lo atípico, ¿no? Lo típico es que tengas empresas de 100, 200, 500 empleados, ¿no? Para dar servicio a cierto número de clientes. Entonces, manejar esos empleados, ese recurso humano, es lo más complicado que hay. Y fíjate que eso es algo que la mayoría de las personas que han estado por aquí han coincido, ¿no? La rotación de personal, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años te tomó a ti crecer ese proceso, no? Me imagino también que hay un punto donde ya llegas, o sea, no sé, pasas la curva de los 4 o 5 años. Entonces, a lo mejor ya sabes en cuánto tiempo puedes seguir abriendo sucursales y sucursales. ¿En cuánto tiempo tú consideras que ese proceso de crecimiento para llegar a las... No te voy a decir a las 14 sucursales, a la sucursal número X, que tú dijiste, ok, ya le entendí a esta onda, ¿no? Vámonos ahora sí a multiplicarlo. Definitivamente es más fácil abrir de la 10 a la 13 o a la 14, o sea, esas últimas 3 o 4, que de la 1 a la 3 o a la 4, ¿no? Abrir tu segunda, tu tercera, tu cuarta sucursal es bien complicado y duele muchísimo. Pierdes mucho dinero, la gente te traiciona, te pasan muchas cosas que no has negociado, ¿no? A final de cuentas, empresarios más grandes, deshonestos, abusan del empresario más pequeño, que todavía no tiene tanta experiencia para amarrar bien los contratos, etcétera, etcétera. Te pongo un ejemplo, en mi primera sucursal firmé un contrato de un año y como me empezaba a ir muy bien desde el primer año, al segundo año el dueño del local se dio cuenta y me subió la renta al triple, ¿no? Entonces prácticamente me corrió el local, entonces su explicación era, si a ti te está yendo muy bien, a mí también me tiene que ir muy bien. Y como yo no tenía el contrato amarrado a unos 5 o unos 10 años, con rentas especificando que subiera una inflación anual normal del 7, 8%, entonces esos errores te cuestan mucho al inicio, son errores que hoy en día ya no cometes, ¿no? El éxito de la noche a la mañana no existe, o al menos desde mi experiencia no existe. Este éxito que tuvo Moldearte de la noche a la mañana tardó 11 años, 11 años de trabajo, 11 años de muchas experiencias. ¿Y en qué año fue que empezaste con eso? O sea, ¿cuánto tiempo fue ese proceso? Moldearte empezó en octubre del 2011, entonces ahí, saquemos cuentas cuántos años tenemos en el mercado. Nuestro diferenciador prácticamente es nada de manera externa, todo de manera interna. O sea, manejamos inventarios diferentes, manejamos redes sociales diferentes. De hecho, en aquel entonces casi, o sea, 2011 casi ningún doctor manejaba redes sociales. Era innovador meterle una pauta al Facebook o al Instagram, de hecho era baratísimo anunciarte ahí, ¿no? Básicamente tenemos 12 años en el mercado, ese es el éxito de la noche a la mañana que todo mundo te dice, ¿no? ¡Ay, qué suertudo eres! De la noche a la mañana tuviste éxito, ¿no? Tengo 10, 11, 12 años trabajando 15 horas al día, ¿no? ¿Las redes sociales fueron clave en ese crecimiento? Sin duda alguna, las redes sociales son claves. Como redes sociales tienes que entender cómo pautar. Hoy en día, ¿no? En aquel entonces era muy sencillo. Como todo se subasta, tanto Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, todo se subasta. Al final de cuentas la subasta era muy pequeñita porque nadie le metía dinero. No había competencia. No había competencia, entonces la subasta era muy pobre. Hoy en día hay leads que nos cuestan 200, 300 pesos para que nos contacte un cliente. Entonces hoy en día tienes que ser muy eficiente, tienes que tener tráficos, tienes que tener analistas, tienes que tener obviamente un buen diseño, entender las reglas de Facebook, entender los algoritmos de las diferentes redes sociales, porque los algoritmos son diferentes en las diferentes redes sociales. Hoy en día hay especialistas en TikTok y especialistas en YouTube y son redes sociales abismalmente diferentes. Pero sin duda alguna, el negocio que hoy en día no está en redes sociales, no existe. Si tú tienes un negocio y no tienes página web, no estás validado por el cliente. Si yo como cliente voy a ir a un consultorio y lo googleo y no existe con una página web, desconfianza, no voy. TikTok, vámonos un poquito más para atrás para tu historia. ¿Cuáles fueron tus primeros emprendimientos? ¿A qué empezaste? ¿Cuándo ya se formalizó todo en el momento de que empezaste a estudiar medicina? Y luego te graduaste y la especialidad y todo este rollo, ¿no? ¿Y por qué también medicina estética? Híjole, te voy a contar la historia porque me hiciste muchas preguntas juntas y son preguntas muy importantes las que haces. Yo no vengo de una familia acomodada, onerosa, como le quieras decir. Soy hijo de mamá soltera, no conozco a mi papá. Me creé básicamente con mis abuelos, por supuesto con la presencia de mi mamá, pero en la casa de mis abuelos. Yo tenía 14 años, mi abuelo fallece de su tercer infarto y había dejado ahí un ahorro para mis estudios. Yo cuando tengo 14, 15 años convenzo a mi mamá y a mi abuela que me den el dinero. Me voy al otro lado. En aquel entonces existía la tienda Sears con la marca de herramientas Craftman, ¿no? Perdón los comerciales, pero son marcas muy grandes, ¿no? Yo compro todas las herramientas de carpintería. ¿Por qué? Porque yo estaba en el taller de carpintería de la ETI. Yo vengo de escuelas públicas, ¿eh? De estar en la independencia, que en la primaria es mejor conocida como Miguel Hidalgo en la mañana. Yo en la primaria fui en la tarde, en la independencia. Vengo de la ETI, vengo del 756, vengo de la UABC. Uras escuelas públicas. Yo no tuve acceso a escuelas privadas hasta que yo me las pude pagar ya de grande. En la secundaria estuve en un taller de carpintería, el cual compro las herramientas de carpintería. A los 4, 6 meses, ese fue mi primer emprendimiento. A los 4, 6 meses fracasó, básicamente porque el emprendimiento lo puse dentro de una casa familiar, la casa de mi abuela. En mi familia materna, o sea, en el tema de mi abuela, hay mucho problema de drogadicción con mis tíos. Entonces me roban las herramientas y me quedo sin negocio. Entonces, desde ahí estás aprendiendo, no pongas un negocio dentro de una casa donde hay problemas de drogadicción. Así de sencillo. Y los problemas de drogadicción no se solucionan, más que se limitan, ¿no? Tú dices, ok, desde ahí, desde adolescente, yo quiero terminar como estos cuates que traen problemas de drogadicción, de alcoholismo, o bien me quiero ir al tema de la escuela. O sea, empiezas a ver otras personas, ¿no? Y empiezas a ver qué quieres ser de grande. El negocio que me digas, era cargador en una mueblería, vendía cosas en el sobreruedas, tuve mi propio puesto en el sobreruedas, vendía cosas por eBay, por Amazon, por Alibaba, tanto comprar y vender. Básicamente el comercio se trata de comprar donde esté barato e ir a vender donde esté más caro. Y la diferencia, esta utilidad se acabó. O sea, así de simple es el comercio. Todo eso antes de llegar a la universidad. Todo eso antes y durante, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, del taller de carpintería durante la secundaria. A ver, si tú ya tienes 30, 40 años y no has emprendido, te estás tardando, ¿no? Si eres un chamaco de 14, 15, 16 años y me estás escuchando, ve cómo emprendes. No me importa si te vas con una hielera de burritos a la línea a las 5 de la mañana y véndelos. Ese es tu primer emprendimiento. Así de sencillo. A mí no me vas a impresionar si vienes a mi empresa y me pides empleo y te pregunto, oye, ¿cómo te ganabas la vida cuando eras adolescente? Ah, mi papá me daba 100 dólares a la semana. Porque aunque tu papá los tenga, te debe de estimular el tema del comercio. Debes de entender el tema del dinero, ¿no? Del valor del dinero. ¿Cuánto cuesta trabajar para ganar esos pesos, esos dólares? Entonces, durante la prepa, conozco un muy buen amigo, Carlos, el cual compra y vende televisiones. Y entonces yo empiezo a comprar y vender televisiones con él. Y cuando me voy a la universidad, pongo mi propio puesto de sobre ruedas. En el sobre ruedas acá de Otay, por donde están las maquiladoras. De ahí pago la mitad de mi carrera. O sea, la mitad de medicina la pagué de mi carrera. Y ojo, eh, se siente muy feo y un poco de vergüenza porque la gente medio te humilla. Pasaban mis maestros. A lo mejor en el sobre ruedas te ven así por abajo del hombro, ¿no? De que, ay, vendiendo aquí, ¿no? O sea, no deberías estar estudiando medicina, ¿no? Pues medicina es para la gente bien. Ojo, eh, yo tenía amigos que al salón llegaban con carro del año, ¿ok? Y yo vendiendo en el sobre ruedas. ¿Y por qué medicina? Fíjate que soy bien con treras. Yo en la prepa y en la secundaria siempre fui un desastre para la escuela. Y cuando yo decido qué estudiar, yo tenía tres intenciones. Estudiar derecho, estudiar informática, que siempre me ha encantado el tema de computación en todo sentido, tanto software como hardware, y el tema de medicina. Y cuando yo iba con la gente a preguntarle qué opinaba de mí para que me dijeran una retroalimentación y escuchar, siempre escuchar a las personas más grandes con esa experiencia, creo que es un mentor, un tutor en esos cinco minutos, ¿no? Y todo el mundo me dijo que no estudiaron medicina porque no la iba a hacer. Porque yo era un desastre en la prepa, ¿no? Ojo, mi promedio de prepa es 7.5, algo así. De secundaria también 7.5, o sea, terrible, ¿no? Siempre fui una persona promedio, ¿no? Y entonces como con treras yo dije, oye, inclusive hasta mi propia mamá, ¿no? Y yo le pregunto a mi mamá, oye, ¿qué opinas de que yo estudié eso? Mi mamá siempre me ha dicho, yo te apoyo en lo que tú quieras hacer. Con todo gusto te apoyo. Tú decides. Pero la manera en lo que te lo... Ay, pues sí, medicina, ¿no? Entonces las formas cuentan mucho. Entonces todo mundo, unos más duros, otros más amables, Pero todo mundo me veía como con lástima cuando yo quería decir que quería ser médico. Te decían, no la vas a armar. No la vas a armar. Por tu carácter, no haces caso, eres indisciplinado, te pintás las clases. A mí siempre me dio mucha flojera la escuela. Y eso no se convirtió también para ti en una motivación de que, ah, cómo no, los voy a demostrar. Claro, ah, claro. Y hago el examen. Yo tenía examen para hacerlo en la UABC. Ahorita no sé, pero en aquel entonces hacías el examen de la UABC Y te entregaban resultados antes de hacer el examen de admisión en el TEC Y que te entregaran resultados. Entonces yo tenía mi ficha de admisión para hacer el examen de admisión de la UABC y del TEC. Presenté el de la UABC y lo pasé. Y ya no me fui a hacer al TEC. Pero en el TEC estaba para ingeniería en computación. Y entré a medicina. En aquel entonces había el semestre cero o propedéutico. Hice el semestre cero, primero, segundo, etc. ¿Y qué te llamaba en ese momento la atención de estudiar medicina? ¿O tú ya traías la visión como que, ah, voy a entrar a la industria de la medicina estética en un futuro? ¿O qué onda? Primero, si lo quieres ver desde el punto de vista egoísta, superficial del dinero. La realidad es que tenemos la mala percepción de que todo el médico vive bastante bien. Y le va muy bien. Es más, hay personas hasta que dicen casi todos los médicos son ricos, ¿verdad? Cuando eres médico te das cuenta que no es así. Por otro lado... Perdón, creo que eso cambió, ¿no? O antes también era así. Porque sí teníamos toda esa percepción. Digo, ahora sabemos que no es así, ¿no? Con el CIMI y todo, pero... Te estoy hablando de 1997. En ese momento todo mundo pensaba que los médicos les iba muy bien. Claro. Que era garantía de buen estatus social ser médico, ¿no? Pero eso es lo que hoy sí era, ¿no? En ese momento realmente, ¿no? Sí era, sí. Hoy no. No sé, estaba muy chamaco yo para evaluarlo. Pero sí creo que ha habido eras. Por ejemplo, en los 70s y 80s a los contadores, administradores les fue muy bien. A los 90s, 2000s, a los médicos les fue muy bien. Ahorita en los 2010s, 2020s, todo el tema de computacional le va a ir muy bien. A los 2020s, 2030s, 2040s, creo que todo el tema de software, de inteligencia artificial, todo eso le va a ir muy bien. Entonces, esa es la parte en la cual tú tienes que tomar una decisión. Digo, yo tenía 17 años. O sea, cuando tienes 17, 18 años, tomas de las responsabilidades más importantes o las decisiones más importantes de tu vida. Que estás muy inmaduro para tomar esa decisión. ¿De qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Entonces, yo la tuve que tomar pensando que como médico me iba a ir muy bien y que en general que la industria médica me ofrecía esa seguridad. Esa es la parte monetaria, financiera, que puede ser atractiva. Pero por otro lado, te reitero, mi abuelo murió en 1994 y yo tenía 14 años y murió enfrente de mí. Literalmente así como estamos tú y yo. Estábamos en una comida, cena y simplemente un tercer infarto. Ya tenía dos infartos previos, o sea, no era algo nuevo, ¿no? Sabíamos que tenía una enfermada en el corazón, se para el corazón. Él simplemente cae sobre el plato de comida, enfrente de mí, ¿eh? Y en ese momento uno de mis tíos lo levanta, todo mundo corre, nadie sabe qué hacer, traigan el botiquín, el botiquín nunca aparece, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿cómo es posible que en esta familia no haya nadie que sepa qué hacer en una situación así? Entonces, en mi familia no hay enfermeros, no hay médicos, no hay paramédicos, no hay nadie que sepa medicina. Soy el primer médico o el primer persona que se dedica a algo de la salud. Entonces, sí quisiera yo que en todas las familias hubiera alguien, al menos con los primeros auxilios, ¿verdad? Fue un evento impactante que dijiste, ok, y aquí, ya estudiando cómo viene lo estético, ¿ya fue una vez graduado o fue durante que dijiste, ah, pues, esa industria se ve que está buena o qué onda? Sí fue algo, reitero tu comentario, sí fue algo muy impactante porque, como ya comenté, yo soy hijo de mamá soltera y realmente para mí mi papá fue mi abuelo, ¿no? Mi figura paterna fue mi abuelo, entonces sí es importante ese evento en mi vida. Por otro lado, cuando yo salgo de medicina, ando lo que se llama cliniqueando. Ando en una clínica, en otra, en las guardias en la noche, que ningún médico las quiere hacer, entonces te la dejan al recién graduado, ¿verdad? Y yo ganaba 1.200, 1.300 pesos a la semana. En ese momento sale la oportunidad, en base a una recomendación, para ofrecerme un trabajo dentro de la penitenciaría. Si son ustedes de aquí de Tijuana, hace unos años hubo un motín en la penitenciaría, y dentro de las negociaciones del plego petitorio de los internos, de los reclusos, era que hubiera más médicos y que hubiera más medicinas, porque había carencia de estos. Entonces, dentro de esa promoción del gobierno del estado de comprar más medicinas y de contratar más médicos, pues, pum, vale, me contratan a mí. Y ya estando dentro yo de la penitenciaría, trabajando, aclaro, estando dentro de la penitenciaría, conozco a un médico, ¿no? Un médico que me hice muy, muy, muy buen amigo de él, un cirujano plástico, que él, lamentablemente, por una situación muy triste, estaba ahí adentro como interno. Y él me empieza a enseñar, adentro de la penitenciaría, medicina estética. Y él me empieza a platicar de lo que se puede hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y los pocos procedimientos que se podían hacer, los hacíamos, ¿no? Y él me empezó a recomendar con un doctor, que es el doctor Chelso Gueset-Toguatl, que es el presidente de la Asociación Nacional de Medicina Estética. Y me voy a estudiar con él a Guadalajara. Renuncio a la penitenciaría después de trabajar ahí casi un año. Y me voy a Guadalajara a estudiar medicina estética, ¿no? Y fue con el primer doctor que estudié. Estudié con Chelso, luego estudié con la doctora Blanca Miller, luego estudié con el doctor Conde, luego terminé la maestría en el INFE, etcétera, etcétera. No he pasado por muchas escuelas de medicina y conozco a los grandes líderes de la medicina estética que he tenido gracias a Dios esa oportunidad. Y obviamente eso ya es medicina privada. Ok, a la par de yo ser trabajador de la penitenciaría, yo era empleado de gobierno de 8 a 3. A las 3 de la tarde salí en friega y trabajaba de 3 de la tarde a 11 de la noche en mi emprendimiento. Y mi emprendimiento era vender cosas en el internet de manera simultánea, ¿ok? Yo tenía los dos trabajos. Hay gente que me dice, ¿cómo puedo emprender si es que estoy trabajando? Bueno, haz un medio emprendimiento. Si trabajas 8 horas, mínimo emprende 4 o 6 horas en tus tiempos libres. Y entonces velo disminuyendo, o sea, ve disminuyendo tus horas laborales y ve aumentando tus horas de emprendimiento. En mi caso no se pudo hacer así porque no me dan menos horas en el gobierno. Entonces tuve que renunciar, me dedico 100% a mi emprendimiento y mi emprendimiento crece muchísimo, ¿verdad? Yo vendía bastante bien Mercado Libre. Te estoy hablando también hace muchos años, hace como 10, 12, 14 años, no sé. Y entonces Mercado Libre era totalmente desconocido, acababa de llegar a México. De hecho, yo estuve en el ranking de los mejores 10, 15 vendedores a nivel nacional. Te estoy hablando que en ese momento no entraba Costco, no entraba Walmart, no estaba Sam's Club, no estaba ninguno de los grandes compitiendo. ¿Te iba mejor como médico en ese momento? No, no, no. Me iba, a ver, para ponerlo en contexto. Yo ganaba entre 20 y 30 veces más en mi comercio en línea que como mi sueldo de médico del gobierno del estado con plaza y este cali, traía mi charola y bueno, ¿no? Lo que todo mundo quiere y lo que todo mundo desea como médico de las famosas plazas de gobierno, yo ya lo tenía y lo renuncié. ¿Por qué? Porque mi emprendimiento me daba entre 20 y 30 veces más. Ese emprendimiento me pudo dar la posibilidad económica de comprarme mi primer carro del año, que fue un Jetta, antes de los 30 años y pude irme a hacer una maestría a Guadalajara, ¿no? Y entonces yo iba y venía, tomaba un avión cada 15 días, venía así por dos años. ¿Para ese momento tú ya traías la visión de hacer un negocio de medicina estética? No, yo simplemente sabía que un médico general ganaba 2 mil pesos, 3 mil pesos a la semana y que alguien que hacía medicina estética, que en aquel entonces realmente era muy confundido la medicina estética con la cirugía plástica, ganaba 10 veces más. Entonces bajo esa primicia yo dije, yo quiero esto, ¿no? ¿Y en qué momento se te prende ese chip? Mira, yo no creo, o sea, sí creo en los momentos eureka, ¿no? De que sí, esto vamos a hacer, pero la realidad es que lo vas descubriendo en el camino. Hay gente que dice, ay, tu marca personal, ¿qué nombre te pones? Lo vas descubriendo en el camino. Oye, yo la verdad, puse mi primer consultorio y me puse a hacer lo que sabía hacer, que era medicina estética, y los primeros 3 meses, 4 meses le ponía yo más dinero de mi bolsa. Yo siempre seguía comprando y vendiendo cosas por internet porque era ese mi recurso monetario, ¿no? Y de ahí yo agarraba dinero para meterle a mi consultorio. Entonces, en el primer consultorio que no iba la gente, yo decía, oye, ¿qué estoy haciendo mal o cuál va a ser mi diferenciador ante tanto dermatólogo y cirujano plástico que está inyectando y que la medicina estética en la que él entonces ni se conocía? Bueno, yo dije, voy a regalar la consulta y saco una promoción en redes sociales con pauta pagada en consulta gratis. Y entonces se me deja venir la clientela a mí, ¿verdad? Eso fue en el 2011, ¿no? Cuando comenzaste ese proyecto. 2011. Estamos hablando... Ojo, remóntense a 2011. En ese momento, ningún cirujano plástico, ningún dermatólogo, ningún médico estético regalaba la consulta. Hoy en día, la industria de la medicina estética, al menos en Tijuana, cambió, evolucionó, porque moldearte regala la consulta. Hoy en día, el médico que cobre la consulta dentro de la medicina estética está en desventaja con moldearte. Y ya son muy poquitos los que acaban cobrando la consulta. Yo le digo al paciente, ve al moldearte de la cacho y pide una opinión médica. Ve al moldearte del centro y pide una segunda opinión médica. Ve al moldearte de crucero inteligente. O ve al de playas. O ve al de rosarito. Y pide una cuarta, quinta. O sea, puedes tener cuatro o cinco opiniones de médicos diferentes totalmente gratis en moldearte. ¿Quieres ir con la competencia? Cada opinión te va a salir 40, 50, 80 dólares. Y digo, esa es tu estrategia de negocio. Obviamente, ya después las recuperas con los servicios, los tratamientos. Ah, claro. Yo a los médicos les manejo el índice de bateo, como a cualquier vendedor. A ver, si te traigo un paciente con la consulta gratis y platicas con él, de 10 pacientes que te traigo, de esos 10, ¿a cuántos pasas a la cabina a inyectarle botox, inyectarle plasma, inyectarle silos? Entonces, si yo te traigo 10 y metes a uno o dos, eres muy mal doctor. O muy mal vendedor. No quiero decir doctor. A ver, correjo. No, no, mal doctor. Mal vendedor. Pero si yo te traigo 10 y metes a cinco, seis, eres un doctor promedio. ¿Cuántos empleados hay actualmente entre todos? Como 115, más o menos. Entre todos los moldeartes. En moldearte, 115, ¿no? No estoy incluyendo molde FEM, no estoy incluyendo el hospital, no estoy incluyendo nuestra vertical de negocio más amplia, 115 empleados, si es moldearte. ¿Cómo le haces para que el servicio siga siendo el mismo en todos para que no se te caiga, no? Imagino, o no sé tú dime, en el transcurso has cerrado alguno que no haya funcionado. Sí. O sea, hay que cerrar para abrir otros o qué onda. Sí, ok. Ese punto que mencionas es así como limoncito en la herida, ¿no? Cerrar sucursales para un emprendedor es bien duro, súper duro, ¿no? Pero tienes que hacer caso a los números. Tú tienes que hacer una corrida financiera, sucursal que no te dé dinero, la tienes que cerrar y se acabó porque nada más te está captando recursos de otras sucursales, ¿no? Te está captando energía, te está captando empleados, etcétera, etcétera. Entonces, la tienes que cerrar. ¿Cuánto tiempo le das para probar si realmente hay que cerrar o no? Hoy en día le daría un año. En aquel entonces le dimos como tres. Un año es poco, en mi ignorancia. Quiero hacer esta aclaración por los emprendedores que nos estén escuchando. Si tú estás emprendiendo un negocio por primera vez, un año es poco. Tienes toda la razón. Pero si tú traes un saber hacer de que ya hiciste 10, 15, 20 sucursales, en el caso de nosotros, y además yo le he ayudado a otros médicos a poner sus consultorios, yo creo que he ayudado más de 50 proyectos y asesorados. Entonces, ya con ese know-how, si hoy en día pongo una sucursal y al mes no llego a mi punto de equilibrio, yo no lo considero exitoso. Si a los dos, tres meses no empiezo a tener utilidades, ya algo está pasando mal. Si al año no es un negocio ya bien establecido, que prácticamente se trabaja solo, bien incorporado, etcétera, etcétera, estoy haciendo algo mal. Estoy hablando cuando ya tienes un conocimiento. La experiencia, ya lo viviste, ya sabes todo. Y esto te lo transpolo, por ejemplo, a empresas muy consolidadas. Ejemplo, un Cars Junior. No es lo mismo la primera hamburguesería que abrió Cars Junior. Aquí ahorita habrá una sucursal, ¿verdad? O sea, ahorita abres un Cars Junior y yo creo que desde el primer mes estás en números positivos, ¿verdad? Pero es diferente, ¿no? ¿Y cómo es este proceso para asegurarte que el servicio sea bueno? ¿Ya se lo dejas a la responsabilidad de cada doctor? ¿O tienes procedimientos? ¿O qué onda? ¿Procesos? Mira, en la medicina estética pasa mucho que como es algo artesanal, es algo manual, que no lo puedes poner a una máquina que te hace siempre las cosas igual. Entonces tienes que estandarizar a tu equipo médico. El equipo médico de Moldearte es el equipo que más capacitamos. Por supuesto los contadores también, los administradores, las cosmetólogas, pero el equipo médico es el más capacitado. Tenemos un protocolo de que mínimo una capacitación al mes deben de recibir todos los doctores de Moldearte. Entonces un doctor que trabaja en Moldearte dos años mínimo tiene 24 capacitaciones. Mínimo, ¿eh? Pero yo casi estoy seguro que cubrimos un 50% más de eso. La otra es, hay que dejarle muy claro, al menos al médico de Moldearte, que es al médico que nosotros podemos influenciar, que los tratamientos médicos están protocolizados por tema científico. O sea, tú si haces unos labios y hay un protocolo de cómo hacerlo. O puede haber tres, cuatro protocolos diferentes porque a lo mejor en uno persigues definición y en otro persigues volumen. Pero hay técnicas estandarizadas a nivel mundial. Entonces en Moldearte somos unos hacedores de esas técnicas profesionales científicas que están descritas en la literatura médica. No somos el médico que está intentando hacer lo nuevo de manera novedosa. Cuando tú veas un doctor que dice, esta técnica es del doctor Pulano de tal y él la diseñó y es el único que la hace en el mundo, córrele de ahí. Porque no es un método científico, es un método meramente artesanal. Entonces en Moldearte estamos apegados a protocolos, a metodología científica, todo estandarizado. No hacia lo artesanal. Ok, interesante. ¿Qué problemas en ese largo tiempo principalmente has tenido? ¿Y cómo los has solucionado, no? Hablando específicamente de Moldearte, que es la empresa insignia, ¿no? Que de ahí nació todo. Híjole, creo que lo que me digas. Si me preguntas, oye, ¿te han robado? Sí. Me han hecho fraudes muy grandes. Oye, ¿te han corrido locales? Sí. Oye, ¿has tenido que correr empleados? Sí. Moldearte es una empresa de mujeres y para mujeres. El 90% de nuestras clientas son mujeres y más o menos entre el 70% y el 80% de nuestro personal es femenino. Entonces a la mujer en Moldearte se le respeta sí o sí y se acabó. Es una empresa de mujeres para mujeres. Entonces dentro de tratar a tantas mujeres, vemos mujeres que tienen problemas de conflicto familiar fuerte, ¿no? Entonces la colaboradora que llega y te dice que el esposo la golpea. Sí, eso lo hemos tenido. ¿Hemos ido a la quiebra? Sí, más de una vez. Hemos estado un viernes para pagar la nómina el sábado y no tener dinero para pagar la nómina completa. Sí, lo hemos tenido. El problema que me digas lo hemos tenido y el negocio es estarte superando día con día. Y todo al final del día se ha solucionado sobre la marcha. Todo se ha solucionado sobre la marcha. Por ejemplo, no teníamos dinero para pagar la nómina el sábado y era viernes, ¿no? Estábamos mi socia y yo, Lisbeth. Lisbeth y yo estábamos pensando, ¿qué hacemos? Ok, pon estas promociones, pero unas promociones así que prácticamente sacábamos el costo y un poquito de utilidad, ¿no? Y unas promociones arrasadoras el sábado. El sábado vendimos, no sé, 200 mil pesos en un día y con eso sacamos la nómina, ¿no? Y entonces te da el colchón de sobrevivir a otra catorcena. ¿Y qué fue la clave? Tú cuando recién ponen moldearte, al principio me imagino que uno todavía está viendo como que no sé cómo me va a ir, la incertidumbre y tal. ¿Qué acción crees tú? Y el momento en que ya fue clave que dijiste, ay, güey, ya me está yendo bien. Hice esa estrategia que me funcionó para posicionar que no creí. No sé si fue la que me dijiste hace rato, las consultas gratis, que fue algo revolucionario en la industria. O haya por ahí alguna otra clave, ¿no? Yo le llamo en los negocios, la verdadera estrategia es la estrategia del cáncer, o sea, la estrategia de la mutación. Cuando yo digo, ok, nadie regala consulta, yo voy a regalar consultas, esa estrategia te va a durar hasta que te la copien. Y eso puede ser dos, tres semanas o dos, tres meses o dos, tres años. Y te la copian y entonces tienes que mutar y sacar otra cosa. Y luego tienes que mutar y sacar otra cosa. Porque al final de cuentas todo es copiable y todo es reproducible. Entonces mi mayor estrategia es siempre estar mutando, siempre estar viendo qué es algo diferente. Yo le digo a los doctores, doctores, no sean doctores, sean unos doctorazos, ¿no? Que así se llama uno de nuestros canales. ¿Y qué es ser un doctorazo? Bueno, eres un doctor, pero qué tanto sabes de leyes, qué tanto sabes de informática, qué tanto sabes de idiomas, qué tanto sabes de regulación sanitaria, qué tanto sabes de blockchain, qué tanto sabes de criptomonedas, qué tanto sabes de inteligencia artificial. Y entonces te empiezas a volver un Frankenstein muy complejo, mucho más competitivo, con diferenciadores, pero no necesariamente en la medicina. Yo siempre he dicho que hay muchos mejores médicos que yo, pero médicos que sepan las cosas que yo sé que es fuera de la medicina, ahí está mi ventaja competitiva. Porque he mutado mucho sobre eso. Hablando de esto, ¿qué departamento de tu empresa es tu favorito? Marketing, sin duda alguna. Yo soy ventas, marketing, posicionamiento, generador de comunidades, etc. Y el peor, ese es el que más me gusta, el que menos me gusta, contabilidad de administración, sin duda alguna. Digo, ya en este momento lo tienes delegado todo, ¿no? No, lo que pasa es que mi socia lo sabe. Mira, un error grande que cometemos los médicos es que cuando, por ejemplo, hacen un hospital, el que hace un hospital es un médico. ¿Con quién se junta? El cirujano, porque va a operar en el quirófano. ¿Y a quién te jalas? Pues anestesiólogo, porque va a hacer la anestesia. Y bueno, vas a tener un departamento de ginecología, entonces un ginecólogo. ¿Y el ginecólogo a quién le recibe el bebé cuando nacen? El pediatra. Y entonces se vuelve un club de Toby, que todo mundo sabe más o menos lo mismo, ¿sabes? Cuando no, si tú eres médico, piensas construir un hospital, asóciate con un abogado, asóciate con un arquitecto, asóciate con un ingeniero, asóciate con otras personas que no sean de tu industria, ¿no? Entonces eso es algo importante, el multiconocimiento. Es un enfoque tuyo, entonces siempre cuando vas a iniciar un negocio, alguien que sepa algo que yo no, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, mi socia Lisbeth, ella es impresionantemente buena en el tema contable, administrativo, delegar ciertas áreas muy, muy estratégicas en la empresa, genera muy bien los equipos de trabajo, hace esas cosas mucho mejor que yo. Y entonces yo estoy en el tema de las redes sociales, empujando las marcas, hablando de los servicios y hablando de lo que me gusta. Entonces entendemos muy bien la parte del uno y la parte del otro, y ahí es cuando te complementas. Híjole, súper interesante. Y bueno, ya para terminar los últimos ahí comentarios, yo te preguntaría, tú con todo este camino que ya tienes recorrido, que esa es la preguntabilidad que hago siempre al final, ¿qué le dirías a lo mejor al doctor Juan Carlos Tapia, que en ese entonces no era doctor, antes de qué podría hacer para reducir, digamos, esa curva de aprendizaje, o no reducirla, pero qué tips le pudieras dar o qué hubieras hecho tú con la experiencia que tienes ahora si estuvieras otra vez en los 18, 19, 20 años, ¿no? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que sería menos confiado, el emprendedor por naturaleza es confiado, tendemos a cerrar muchos tratos de palabra, tendemos a no poner las cosas por escrito, pero básicamente es eso. Yo realmente no cambiaría prácticamente nada de lo que me pasó, porque la persona que soy, que me considero una persona muy feliz, se construyó en vez de esas experiencias, entonces yo no cambiaría esas experiencias buenas, regulares o malas, yo no cambiaría esas experiencias. Entonces solamente darle formalidad quizá a los temas legales que hiciste en algún momento y tal. Sí, y ser más precavido, ¿no? Yo he perdido mucho dinero en el tema de confianza en las personas, me he metido la pata en muchos negocios y eso a final de cuentas te cuesta patrimonio que hoy en día no está. Ok, interesante. Y un último tip, ahora como experto en medicina estética, un tip de medicina estética para alguien que lo va a escuchar, que no tiene que ver de negocios, pero aprovechando que tenemos un experto. En una palabra, prevención. Si tú eres una persona joven, 20, 25, 30, 35, que realmente ahorita eres muy joven si tienes 35 años, preven. Si tú puedes prevenir arrugas, prevenir flacidez, prevenir etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas otras enfermedades, ¿eh? Preven la obesidad, preven la hipertensión, preven la diabetes, o sea, lleva una vida saludable sin duda alguna, ¿no? Es prevención, es el consejo en resumen. Perfecto. Doc, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación aquí a Negocien. Compártanos, porfa, tus redes por si alguien te quiere contactar o ya veo también que hay asesorías para personas que quieran emprender, sobre todo doctores, ¿no? Que quieren hacer negocios y todo este tema. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden saber más de ti? Me encuentran gogleando Dr. Sin Bata en todas las redes sociales. Así, Facebook, Instagram, YouTube. En la red social que me pongan, Dr. Sin Bata, ahí les voy a aparecer. Excelente. Muchísimas gracias. Este fue el episodio número 8 de Negocien. Suscríbanse ahí en YouTube. Nos encuentran como Jucafe o Negocien, igual en Spotify y todas las plataformas digitales. Doc, gracias nuevamente y aquí estamos a la orden. Gracias a ustedes por la invitación.